hola muchachos bienvenido al canal vamos con una clase número 11 hoy día vamos a resolver algunos ejercicios con la materia que ya vimos o que aprendimos las primeras 10 clases ya miren me dicen que estos monos estas líneas que tú tenis son bisectrices ya que una bisectriz parte el ángulo en dos partes iguales ahora yo hice un triángulo acá para que noten lo que voy a hacer abc abc o sea este mide 60 grados después acb este mide 72 por lo tanto este mide 48 porque porque es lo que le falta para hacer 180 grados porque lo hice acá afuera porque como estos son bisectrices divide el ángulo en dos partes iguales eso significa que por ejemplo 760 si se parten 2 este 30 y este 30 en cambio en este caso este 24 este 24 y este de arriba es 36 y este de arriba es 36 miren lo que voy a hacer yo voy a tomar el triángulo que está aquí abajito ya este triángulo que está aquí fíjense lo que estoy haciendo el 24 el 30 y te están preguntando por el x que está acá entonces por ejemplo si tú te aprendiste la fórmula que el que está fuera ese es igual a la suma de esos dos que están adentro entonces tu manera inmediata me dices que el x vale 54 si no te lo aprendiste tú tendrías que decir 24 y 30 te dan 54 entonces ese 126 y por ángulo extendido entonces vale 54 eso depende mucho de lo que tú te aprendiste ya no los voy a hacer todos porque por tema de tiempo el vídeo vamos a hacer como de algunos también miren voy a hacer el que está afuera se cacha que el que está afuera es igual a la suma de esos dos entonces si él es 45 a este que está acá no le queda otra que ser 90 porque 90 90 más 45 te dan los 135 que están allá ok entonces ya sabéis que esa parte es 90 pero es bisectriz o sea que ese 45 y ese 45 y miren si ese 45 y ese 45 ya tengo 90 por lo tanto el x vale 90 que es lo que te preguntan en realidad vamos con ejercicio seguimos 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 vamos a hacer este que está acá 26 ya cabros nosotros hablamos de varios principios entonces por ejemplo tú podrías hacer aquí dependiendo lo que tú quieras alguien me podría decir profe este es opuesto por el vértice entonces este está acá y es lo mismo y después me dice profe y mire y la zeta del zorro está acá y en la zeta del zorro ese es igual con ese por lo tanto llegaste a que este que está arriba está acá esa es una manera ahora alguien me dice profe sabe que yo me aprendí el principio de escalerita si este mono está arriba y este está arriba entonces son iguales acuérdense que esos principios solamente funcionan cuando tenéis las paralelas entonces cualquiera de los dos principios que tú usaste dijiste que este vale 5 x menos 8 y mire lo que forma de acá un ángulo extendido y cuánto es un ángulo extendido 180 por lo tanto lo que tú tendrías que hacer es 13 x más 4 más 5 x menos 8 eso te va a dar igual a 180 a 3 le sumas 5 y te da 8 x menos 4 es igual a 180 por lo tanto este 4 que está restando pasa al otro lado sumando y te queda 184 entonces cuando tú tengas 184 lo que da dividir entre 8 tú dices 8 por 12 es 16 se bajan 2 baja el 4 y te da que el x vale 23 te fijas principio de escalerita y llegaba y de manera inmediata o con la zeta del zorro que también siempre es cumbia trabajar con la zeta del zorro vale entonces seguimos con otro vamos ahora unos facilito también de esto fíjense estos son opuestos por el vértice el primer error esto es súper fácil pero el primer error es que te digan esto 3 y más 15 más 5 y menos 15 y digas igual a 180 ese es el primer error que todos cometen no no son iguales a 180 estos son opuestos por el vértice por lo tanto el 3 y más 15 es igual al 5 y menos 15 ese pasa restando para el otro lado y te queda 2 y ese pasa sumando para allá y te queda 30 por lo tanto el valor del i es 15 chau y ahí no te complica la existencia ya vamos con el 27 fíjense en el 27 a lo mejor al ver tanta línea tú te confundes pero si tú ves sólo eso pero si tú ves sólo eso que está en rojo principio de escalera s con s son iguales entonces alfa es igual a 4x más 15 por lo tanto aquí va 4x más 15 eso vale alfa ojo alfa alfa no es x alfa es 4x más 15 lo voy a dejar ahí porque es probable que comete error si no lo marca ahí entonces que nosotros hicimos es que 5x más 21 más 4x más 15 ahí es igual a 180 por qué porque tenía un ángulo extendido por eso hay igual a 180 me quedo referido al ángulo extendido pero esa es la razón 4 y 5 eso me da 9 21 31 más 36 es igual a 180 por lo tanto 9x es igual a 180 menos 36 por lo tanto 9x es 144 y 144 dividido 9x creo que es 16 corroboremos que 16 no es 54 si ya 16 ahora ojo x vale 16 si tú te fijas y el 16 está en la respuesta pero la idea es que no caigas en eso porque lo que tú encontraste es el valor de x porque alfa es igual a 4 por 16 más 15 entonces ahí tenéis que tener cuidado 4 por 16 es 64 y 64 más 15 eso te da 79 alternativa correcta letra e ya cuidado con ese error es súper común cometer esos errores ya o sea ahí tenéis que tener ojo vamos con otros ejercicios pasemos un poquito más a triángulos dice AM es igual a AC AM es igual al AC nosotros en clase explicamos lo siguiente cuando tú tenés dos ángulos que son iguales y tú no cachás cuáles son los ángulos que son iguales solamente te di eso sabí eso lo que tú puedes hacer es empiezas aquí y tienes que llegar allá te puedes ir por abajo o por arriba al final es exactamente lo mismo ya entonces por ejemplo si tú te vas por abajo si tú te vas por abajo formaste solamente un ángulo entonces los otros dos son iguales sin embargo si te vas por arriba cuando tú te vayas por arriba si te fijas formaste dos ángulos entonces esos dos son iguales entonces al final da lo mismo si te vas por abajo o por arriba lo importante es que entiendas que si encontraste un puro ángulo los otros dos son iguales si encontraste dos esos dos son iguales entonces miren si yo me voy por arriba formo un puro ángulo entonces ese con ese tú ya sabís que son iguales entonces si este mide 100 por ángulo extendido el mide 80 y el mide 80 al tiro ¿cachai o no? y después 80 y 80 son 160 por lo tanto él vale 20 que además te dice que aquí hay una bisectriz AM es bisectriz o sea que si él vale 20 él también vale 20 ojo con eso no me vaya a poner que es 10 y 10 porque ese vale 20 entonces te tiene que ser igual ¿cachai? acuérdate con eso ahora si él vale 80 por ángulo extendido él vale 100 entonces si a 100 le suman 20 son 120 entonces este tiene que ser 60 alternativa correcta letra D sigamos vamos a hacer este el 32 que también les puede complicar un poco pero lo que más complica es la visual miren quiero que entiendan eso S que está acá y S que está acá son iguales principio de escalerita de manera inmediata ¿cachai o no? y ahí el ejercicio está listo ¿por qué? porque X más gamma es igual a 180 y te preguntan X ya pues X vale 180 menos gamma listo chao se veía como raro pero no tenía ni un brillo ¿se dan cuenta no? principio de escalerita y está ahí al otro lado vamos con otros ejercicios AP en el triángulo de la figura AP AP es igual a BP y es igual a CP entonces S con S son iguales ¿por qué? porque si te vas por arriba formaste un puro ángulo entonces los otros dos son iguales acá si te vas por arriba formaste un puro ángulo pero cuidado cuando tú no puedes decir que esos dos son puntito y puntito ¿por qué? porque si a los otros le llamaste puntito entonces no sé pues él va a ser raya y aquí en este caso va a ser asterisco ¿por qué? porque una cosa es que sean iguales dentro de estos triángulos o sea una cosa es que estos dos sean iguales en este triángulo no significa que tienen que ser iguales en los triángulos que están allá ya tengan cuidado con ese detalle entonces sabemos que S S y S son iguales mira APB APB S después BPC 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 S y CPA S esos triángulos son iguales y fíjate si tú juntas la redondelita esa ese círculo cuando tú juntas este círculo así ese círculo suma 360 ¿cachai? ese círculo suma 360 y como los tres son iguales el 360 lo reparte entre 3 entonces cada uno vale 120 o sea aquí hay 120 aquí hay 120 y aquí hay 120 y mira aquí justo te va a calzar los siguientes porque son iguales pero no siempre te va a pasar como estos dos son iguales y tienen que sumar 60 se reparten entre 2 30 y 30 aquí va a pasar lo mismo 30 y 30 y aquí va a pasar lo mismo 30 y 30 aquí pasó que eran todos idénticos sí porque te daban esa condición de lo contrario no ahora fíjate el triángulo ABC ¿se cacha que el triángulo ABC 60, 60 y 60? o sea tenéis 60, 60, 60 o sea tenéis un equilátero que además es acutángulo ¿qué significa que ese acutángulo? que todos sus ángulos son menores de 90 grados vamos con el 38 ya como terminando ya la parte de ejercitación en la figura ABC es isósceles chiquillos esto es súper importante que tú cuando te digan que es isósceles que más o menos caches ¿cuáles son los ángulos que son iguales? miren ABC es isósceles y rectángulo en A esto a eso te están refiriendo y te están diciendo que S es igual con S esas marcas no las olvidís chiquillos no las olviden por nada del mundo ya se entiende que si S que me quedó re feo S es A B C y S es 90 y S es isósceles entonces S es 45 y S es 45 porque tienen que sumar 180 grados entonces como ya tenía eso tú lo que puedes decir es ya perfecto ese mono vale 45 y este vale 45 la suma completa pero tú no sabes cuánto vale él ni cuánto vale él ni tampoco puedes decir que son idénticos porque no te dicen que es bisectriz ya ten cuidado con eso entonces no lo voy a marcar todavía como 45 porque está aquí ya sé que es 45 pero después te dice que ACD es equilátero ACD es equilátero o sea te están diciendo que este triángulo que está como así S60 S60 y S60 ACD o sea este de aquí arriba es 60 después este de aquí abajo es 60 y S también es 60 pero tú ojo acuérdate que no no podés repartirlo tú sabés que aquí hay 60 por eso está aquí tú sabés que aquí hay 45 por eso está acá ya acuérdate de esos detalles pero miren lo que te va a decir quiero que entiendan lo siguiente porque cuando tú llegas acá te encuentran en un callejón sin salida pero lo que te salva la vida es esto mira S es igual con S porque el triángulo es isósceles pero además te dicen que este mono es equilátero te caché que si es equilátero todos sus lados son iguales o sea S es igual con S y es igual con S entonces miren si S es igual con S y al mismo tiempo tú dijiste que S es igual con S te caché que al marcar las líneas yo sé que S es igual con S o no entonces miren lo que va a pasar con el triángulo que les voy a dibujar acá el DAB el D A y el B este fíjense aquí tenéis 60 y 90 entonces aquí tenéis 150 ¿cachayo? ¿no? y mira S esas dos son iguales por lo tanto entre estos dos suman 30 o sea 15 y 15 o sea aquí hay 15 aquí hay 15 pero te preguntan a ti por quién por DEC por DEC por este que está acá entonces ese que está acá es la suma de esos dos por las propiedades de los triángulos ¿cachayo? o sea por las propiedades de los triángulos tú podés decir que este puntito que está afuera es igual a los dos que están al frente o sea al 15 más el 60 pero si tú no lo ves así si te complica verlo así tú aquí podés decir profe él es 15 él es 70 por lo tanto estos 75 significa que esto mide 105 y después por ángulo extendido ese puntito vale 75 que es igual a la suma de los otros dos ¿cachai? entonces al final todo va a depender de cómo tú lo veas chiquillos moraleja en este tipo de ejercicio es importante el ir marcando estas líneas porque te pueden salvar la vida sobre todo en este ejercicio te salva la vida el hecho que vayas marcando la línea y vas sabiendo cuáles son los ángulos que son iguales por eso ese método que trabajamos de ir moviéndose así hacia arriba o hacia abajo te va a ayudar un montón ¿vale? así que eso ojalá que les sirva mucho los que quieran esta guía vayan a mi Instagram porque ahí están todas las guías y pueden descargar todo lo que ustedes quieran ¿vale? eso chao chao muchachos ¿vale? Gracias.